¿Qué es la historia de los orígenes? 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 El día miércoles 28 de diciembre nos reunimos con mi primo Oscar Olivo de Anda, hijo del tío Nacho y la tía Luma. No nos habíamos visto en décadas. Me dio mucho gusto reencontrarme con él. Esta reunión tiene un significado muy especial, ya que me hace recordar mis años de infancia y el diminuto tiempo que pasaba con mi familia del lado paterno. Espero que esta reunión sea el comienzo de una relación más fuerte con este lado de la familia.